¿Pueden ver mi pantalla? ¿Hola? ¿Sí, no? ¿O hay inconvenientes? ¿Alguien diga algo? Ahora sí, la guía, como les comenté, cuenta actualmente con 56 páginas, ¿ya? Es una guía didáctica y que le va a ayudar a pasar lo que es el segundo parcial, ¿ya? Unos estudiantes me han pedido lo que es que le pongan igual infecciones nosoflomiales, ya que en su grupo no avanzaron ese tema y no se dieron parcial de ese tema, ¿ya? Ahora sí, no nos recordemos que lo más importante de esto es que son... Me voy a cambiar de color. ¿Qué son? Todo eso, ¿qué es? Y también esto, son muy importantes tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir al hospital y tenemos que tomar muy en cuenta todos estos temas, ¿ya? ¿Qué más? Ahora, los síntomas que pueden aparecer después del alta, es alta, aquí lo van a borrar, si hay un altas, después del alta, ¿ya? Ahora, estamos divididos en tres partes, en etiología, el contagio, el tipo de contagio y cómo se puede controlar eso, ¿ya? Ahora sí, pueden ser infecciones urinarias, infecciones de las heridas quirúrgicas, bacteria y mesepticemia, infecciones respiratorias de las respiratorias bajas. Ahora, acá lo que van a entender ustedes es que la etiología es... Vamos a saber que existe en los hospitales gran variedad de microorganismos que pueden ser resistentes a los antibióticos, por eso hay que tener mucho cuidado en los hospitales. Ahora, ¿qué tipo de contagio es? Ya lo mencionamos, urinarias, heridas quirúrgicas, bacteria y mesepticemia y infecciones de las vías respiratorias bajas. Ahora, en mi gestión, el doctor preguntó ¿qué porcentaje se puede adquirir una infección quirúrgica? Quirúrgica, te puede decir, y aquí les puse 16.6%. O una infección urinaria, que es la que más frecuente se da, las infecciones urinarias en los pacientes, ya que es 38.5%. Y también aquí están las cutáneas, otro tipo de infecciones que puede agarrar, la bacteria y mesepticemia, 7.5%, y las infecciones de las vías respiratorias bajas, 17.8%. Ya, eso. A ver, ¿qué más? Aquí podemos ver qué alteraciones igual, qué alteraciones pueden incrementar el riesgo de que te agarre estas infecciones. ¿Y cuáles son las recomendaciones para prevenir eso? Lo que le importa al doctor es cuál es el riesgo y cómo se puede prevenir. Acá, miren. Incrementan el riesgo. Recomendaciones para la prevención. Lo mismo, que incrementan el riesgo para la prevención. Vamos a aceptar. Para la prevención. Aquí, aquí lo mismo. Clasificación de las, ahora aquí es neumonía, porque es vías respiratorias bajas. Aquí, cómo se contagia. Aquí está. Este es uno de los síntomas. Observación en radio. Esto es cuando le hacen una radiografía al médico y observa que tiene tipo líquido acumulado en su pulmón y sospecha de neumonía. Y, pero más importante, no se olviden, es prevención. Mejor prevenir que lamentar, como dicen, ¿no? Eso, ¿ya? Listo. Con ese tema, es este, ¿ya? Ahora sí, porque estoy hablando rápido, como les dije, es una clase relámpago, ¿ya? Me interrumpen si no entienden alguna parte, ¿ya? Me dicen, y así, a la velocidad de un rayo, les respondo. Segundo tema, es inmunidad. No nos olvidemos su concepto, lo van a leer, ahí está muy bien, de inmunidad, ¿qué sigue? La inmunización. Igual, su concepto lo leen, ahora existen dos tipos de inmunización, la activa, la pasiva, la activa, aquí concentramos en este, hay dos, natural, artificial, ¿qué es el natural? Aquí está, lo leen, ¿qué genera? Lo leen, memoria inmunológica, ¿ya? ¿Qué más? Artificial, se lo hace mediante la vacunación, o también, mediante la vacunación. Ahora, ¿qué son las vacunas? Aquí está, son gérmenes de virulencia atenuada abajo, bajado su virulencia. Ahora, ¿qué tipo de vacunas hay? Tenemos las formas de atenuadas del patógeno, que va a dar una inmunidad permanente, o también podemos, pueden tener las vacunas microorganismos muertos, que van a necesitar dosis de refuerzo, de recuerdo, porque tienen una poca capacidad antigénica, ¿ya? Y por último, lo que es las toxinas. En las vacunas también se pueden administrar toxinas que no hacen daño, como por ejemplo, la antitetánica, del tétanos, no nos olvidemos, ¿ya? Ahora sí, la pasiva natural, que se puede recibir lo que es, no nos olvidemos pasiva, 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 estamos acá, natural, se recibe anticuerpos maternos, tanto de la placenta, como en la leche materna, ¿ya? Ahora, aquí no nos olvidemos esta parte, lo leen, atentamente, la madre, le proporcionará anticuerpos a través, tanto de la lactancia materna, como le dije, leche materna, durante un periodo máximo de 90 días, después ya no va a ser, este, tan efectivo, de ahí tienen que inmunizar al niño. Ahora, en el recién nacido recibe anticuerpos, porque su organismo no está, o bueno, recién se está desarrollando, pero con el tiempo va a producir sus propias defensas, ¿ya? Este va a lo leer. Ahora sí, por la placenta, no nos olvidemos, aquí está, mira, el dibujito de la placenta, el IgG atraviesa la placenta, transmitiendo la inmunidad de la madre, al feto, de manera natural y pasiva, ¿ya? Entonces ya tenemos placenta y leche materna. Ahora, ¿cuál es el artificial de la inmunidad pasiva? Que estamos acá. Es por sueroterapia, ¿cómo o mediante cuál puede ser plasma hiperinmune? Que se administra actualmente en los casos graves de COVID. Ahora, ¿qué es un sueroterapia? Es la producción de un suero autoinmune, ¿ya? O sea, o también se puede decir, es un suministro de anticuerpos de otro individuo. Aquí está, miren. Ahora, vamos a emitir esto más, a ver, ¿qué más dice? Ahora aquí igual, se obtiene mediante la fracción, este es cómo se obtiene lo que es el plasma hiperinmune, y, ¿para qué sirve? Sirve como sueroterapia para aumentar la cantidad, aumenta una cantidad superior de la normal para un antígeno específico. ¿Para qué se utilizaba en el COVID? ¿Para combatir contra el virus? Ese es el tema de inmunidad. Ahora sí, aquí les dejé un esquema del PAE, ¿qué es el PAE? me van a decir, el PAE es el proceso ampliado de inmunización. PAE. Proceso ampliado de inmunización. Ahí están las dosis, aquí están lo que es el tipo de vacuna, enfermedad que previene, la vía de administración, la edad de la aplicación, y la dosis y la cantidad. Generalmente, en mi gestión no lo pregunto, pero puede ser que les pregunten, no sé si lo han llevado con la doctora, puede ser, muy posiblemente, pero también lo pueden llevar en segundo año. Así que, si lo aprenden, sería mucho mejor. Ya, ahora sí, que decíamos que estamos las enfermedades inmunoprevenibles. Aquí no nos olvidemos, estamos repitiendo de nuevo, qué son las vacunas, qué es el concepto de enfermedades inmunoprevenibles, y tenemos dos tipos de enfermedades inmunoprevenibles, las bacterianas y las virales, que más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Los dos no puedo escribir bien. Listo, las bacterianas y las virales. Aquí está el concepto, no se olviden de leer. Aquí tenemos el tétanos y la disteria. Y también tenemos lo que es el coqueluche. Enseguida lo explicamos. Ya, ahora sí. Ahora no nos olvidemos leer qué es su concepto de las dos. ¿Qué es A-E? Es agente teológico. No sé si ya lo han escuchado hablar, anótenselo, agente etiológico. Así como lo escuchan, etiológico. ¿Ya? Lo mismo, agente etiológico es el nombre científico de esa enfermedad. Tétanos, porque está producido por esta bacteria, Clostridium tetanus. La disteria está producida por la bacteria, Corinebacterium dipteriae. El reservorio, ¿el reservorio qué es? Me van a decir, ¿qué es el reservorio? Es donde el germen o la bacteria está presente, donde puede causar infección a quién se va a transmitir, como por ejemplo, a los seres humanos. Están lo que es en el intestino de los animales de envergadura. ¿Cuáles son estos? Caballo, vaca, donde también forma parte de su flora intestinal. Pero también están en los cerdos, perros, incluso el hombre, ¿no? que se eliminan del organismo mediante sus heces. Ya, hasta ahí estamos bien, entonces. Ahora, la transmisión. No nos olvidemos, van a leerlo, cómo se transmite esta enfermedad y está igual, la disteria, ¿ya? ¿Qué es PI? Me van a decir, ¿qué es PI? Ustedes han avanzado en el primer parcial, PI, periodo de incubación, anótense, periodo de incubación. Lo han avanzado en el tema de, no me acuerdo cuál era, pero lo han avanzado, sí me acuerdo que lo han avanzado. ¿Qué es PI? Periodo de incubación, aquí, tenemos de 3 a 21 días en el tétano. Les puede preguntar, a mí si me pregunto, una pregunta puede ser de una de estas enfermedades inmunoprevenibles, su periodo de incubación, ¿ya? Y aquí igual tenemos, periodo de incubación, ¿ya? ¿Qué es PT? Periodo de transmisibilidad. Anótense, periodo de transmisibilidad, ¿ya? Eso es PT, periodo de transmisibilidad. Ya. Aquí lo leen igual. Lo leen, lo leen, está entendible. Ya. Ahora, lo más importante, fisiopatología. ¿Qué es fisiopatología? ¿Qué es fisiopatología? Me van a decir, fisiopatología es como el germen causal o el germen causa daño al organismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Paso por paso. Por ejemplo, acá, tenemos lo que es las esporas cetánicas, entran, no nos olvidemos, entran al organismo a través de las lesiones de la piel, es decir, nos pinchamos con un clavo, ¡pum! Ya entraron. Se multiplican en la herida produciendo toxina letal, ya está otra parte de toxina letal, que se expande durante el torrente circulatorio, donde puede llegar al sistema nervioso central, destruyendo las neuronas, y va a ocasionar una disfunción orgánica, donde puede morir el paciente por un paro cardiorrespiratorio. Esa es fisiopatología. ¿Cómo causa daño el germen al organismo? Lo mismo acá, no se olviden leerlo, está entendible, ya. Ahora, síntomas, no nos olvidemos, igual leerlo, está entendible, falcilingo, fiebre, presión arterial alta, espasmos musculares, dificultad para respirar, dificultad para tragar, sudoración, babeo. Lo mismo acá, en lo que es esta enfermedad, creo que dipteria, sí. Síntomas, escalofríos, fiebre, fatiga, dificultad para respirar, erupciones cutáneas, erupciones o úlceras, ronqueras, congestión nasal, tos, ganglios linfáticos e inflamados. Ahora, ¿cómo se trata? Aquí está. Administrar antibiótico en el tétanos, antitoxina principalmente, no nos olvidemos, eso, que va a neutralizar la acción de la toxina, que nos ha producido la bacteria del tétanos. ¿Ya? Ahora sí, se presentan las complicaciones, se le puede administrar un suero terapia con antitoxina, como por ejemplo, la inmunoglobulina tetánica humana hiperinmune, casi igualita con el COVID, pero es difícil de ayer. Bueno, no es difícil, pero se puede costar. ¿Ya? Antibiótico. Disculpa. Dime. Eh, la variación de PEI era periodo de... Incubación. Periodo de incubación. Lo mismo en tratamiento, tenemos en la disteria penicilina, y principalmente no nos olvidemos, antitoxina. ¿Ya? Prevención, ya sabemos, el PAI, el PAI. ¿Ya? Lo leen. Ahora sí, dato extra, lo que el doctor decía en sus clases. Ahora, el tétanos va a producir lo que es el signo de opistótonos. Eso no se tiene que olvidar. ¿Qué es el opistótonos? Me van a decir esta, esta parte de acá. Tipo como una arqueada de la espada. ¿Se imaginan el dolor que debe estar sufriendo este señor? O que ha sufrido mejor, y este jovencito. un dolor intenso, insoportable. ¿Ya? Eso, subrayenlo, y la risa sardónica. La risa sardónica es como una expresión facial, como, dice que se está riendo, pero en realidad no, está mostrando los dientes. no es una risa que le dio una carcajada, no, es que la risa fue, podría decirse, obligado por la causa que ha hecho la bacteria, ¿no? Con sus toxinas. Ese es un importante signo del tétano. ¿No se olviden? Por la contracción de los músculos faciales. No se olviden. Ahora, ¿qué más? Estos causan dolores o espasmos dolorosos de los músculos. También puede conducir a un bloqueo de la mandíbula, no va a poder abrirlo, va a seguir ahí hasta que lo trate, ¿no? ¿Y cómo se lo trata esto? Es decir, se le puede dar lo que es relajante muscular para que alivie un poco el dolor porque está súper, súper contraído este músculo. Debe sentir un dolor horrible, tremendo. ¿Ya? Listo, a ver, avanzamos para que terminemos temprano. Ya, lo mismo acá, dato extra, ¿cuáles son sus complicaciones? Lo leen, tanto, esto aquí, toxemia, diseminación, neumonía, parálisis sensorial y sus toxinas pueden entrar al torrente sanguíneo. No se olviden. Ahora también se llama esta disteria, intoxicación de la sangre y septicemia. Me van a decir que es septicemia. Septicemia es cuando las bacterias se entran al torrente sanguíneo por mucho tiempo, se quedan ahí por mucho tiempo y es grave, 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 grave. Puede producir la muerte porque se va a diseminar a todo el organismo. No nos olvidemos que el torrente sanguíneo lleva a todos los órganos a incluso al sistema nervioso central, ¿no? Así que es grave. Hay otro que es la bacteremia, pero eso está por un periodo corto de tiempo. No está mucho tiempo. Por eso hay que evitar mucho la septicemia. Principalmente cuando hacemos un... ¿Cómo se dice esto? Hay un procedimiento invasivo. Tener mucho cuidado con lo que es la esterilidad. ¿Cómo se dice? Que te hagan procedimientos con cosas estériles. Eso. Ya. Tenga mucho cuidado con eso. ¿Qué más? A ver, esto causa daños a órganos. Como les dije, al torrente sanguíneo puede ser esa septicemia por las toxinas que liberan y pueden producir parálisis y neumonía. Ya. Listo. Hasta ahí. Ahora lo mismo con el... Quizá lo mismo. El concepto de arriba, coqueluche y toferina. Ahora les puede preguntar ¿cuál es el agente etiológico de la toferina? Les puede preguntar. No se olviden que eso tiene dos nombres. Pueden preguntarle cuál es el agente etiológico de coqueluche y ustedes se lo aprendieron que era toferina, ¿no? Así que creo que se chipen con eso. Ha preguntado y muchos se han equivocado por no ponerle los dos nombres. Ya. No nos olvidemos. Lo mismo que es, lo leen. Aquí está el agente etiológico. Su reservorio, su transmisión, su periodo de incubación, ya les dije. Su periodo de transmisibilidad, ya les dije. Su fisiopatología, ya les dije que era fisiopatología. Lo leen. Ya. Aquí tenemos sus síntomas. Todo lo importante. Su tratamiento que le tenemos que dar. Eritromicina, un antibiótico. También se puede administrar corticoides y siempre tenemos que hacerle seguimiento si va a haber cambios, mejoras o va a empeorar y todo eso. Ahora sí, lo que nos explicó el doctor, no nos olvidemos. Lo subrayan. Cursa tres etapas. Aquí está la primera. Es la etapa catarral. Hay una secreción de exudado viscoso, muco, purulento que irrita la mucosa. Es difícil de expulsar y que va a desencadenar los ataques espasmódicos graves. Ya. Ahora, pero esto ya sería la segunda etapa. Ahora, ¿cuál es la segunda etapa? Aquí está, lo van a subrayar primera, segunda, que es la etapa paroxista. Presentan una prolongación de tos, 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 que puede provocar epistaxis, como hemorragia escleral, edema periorbitario, o sea, alrededor del ojo. Peri, no nos olvidemos, alrededor, orbitario de ojo. También puede producir vómitos, extenuación, aspiración y neumonía por aspiración, donde puede tragar hasta su propia salida. Ya. Y la tercera, aquí está, uno, dos, tres, como una escalarita, ¿no? Uno, tres. Ya. ¿Qué más? A ver. Esta es la etapa convaleciente, la tercera etapa. Subrayenlo, primera, segunda, tercera. Lo leen. Desaparece el jadeo, o sea, ya está empezando a mejorar, pero los vómitos van a desaparecer de manera gradual. El número de paroxismos durante un periodo de dos a tres semanas le puede dar, ahora, las complicaciones, igual, subrayenlo, que puede darse, cuáles son, hernia, como prolapso rectal, es cuando se sale lo que es la mucosa rectal hacia afuera, prolapso, hemorragia escleral, o sea, de la esclerótida, una capa del ojo, esclera, la capa escleral, la capa del ojo, ya, infección bacteriana secundaria, como la autitis media, la neumonía y convulsiones, se olviden, es igual lo leen, complicaciones, lo subrayan, las tres etapas lo van a subrayar, primera, segunda, y tercera, y lo van a leer, ¿ya? Yo así, así se me quedaba la información, lo subrayaba, el concepto grandote, y ya lo leía, y ya, este, se me quedaba, ¿no es? Así que, para que no se pierdan, subrayenlo, lo más grande, ahí con lapicito, lo demás, lo más grande con resaltador. Aquí igual, tenemos lo que es datos extras del tétanos, que podemos decir, que no nos olvidemos, que puede alcanzar el sistema nervioso central, donde se vive en el tejido del sistema nervioso y todo eso. Lo leen, miren, aquí está lo que es la risa sardónica, lo que ya les mostré, y lo que es la postura en el pistótono, o pistótono, mejor dicho. Lo mismo, la difteria, dato extra, cómo se puede transmitir, ah, también se puede transmitir, miren, subrayenlo, la leche sin hervir, porque puede ser un vehículo de, vehículo de transmisión, no nos olvidemos, donde su toxina va a provocar primero necrosis locales, en los tejidos locales, que va a producir una membrana exudativa, tipo fibrinopurulenta, tipo pus, en forma de placas, membranosas, grisáceas, tipo, como, gris, ¿no ve? Así, ya, rodeadas en una zona de inflamación, ¿dónde? En las amígdalas, faringe, laringe, mucosa, nasal o piel, esa es la histeria, aquí va a estar, como una zona de inflamación, el exudado, fibrinopurulenta, en esa zona, ya, luego, tenemos la toferina, no nos olvidemos, que tienen tres etapas, igual, tienen tres etapas, ah, ya las mencioné, etapa carata, lo mismo, paroxística, y la convalesciente, no nos olvidemos, que el tratamiento, puede utilizar lo que es, la eritromicina, durante 14 días, ya, lista, ahora nos pasamos, lo que es a las virales, son tres igual, lo más importante, que el doctor, siempre nos explicó, varicela, roviola, y sarampión, la varicela, no nos olvidemos, que leer, qué son las vacunas, aquí está lo mismo, la inmunización, es la acción de estimular, artificialmente, una respuesta inmune, en el huésped, lo leen, su concepto, de enfermedad inmunoprevenible, lo leen, su concepto, qué son enfermedades virales, lo leen, ya, ahora nos entramos a la varicela, y a la rubiola, lo mismo, qué es, agente etiológico, ya les mencioné, qué es agente etiológico, pero resumido, A, reservorio, no se olviden, lo mismo acá, agente etiológico, reservorio, qué es de la rubiola, su transmisión, importante, lo leen, su periodo de incubación, ya les dije que es IPI, IPT, periodo de transmisibilidad, ya, lo leen, tenemos periodo de transmisibilidad, qué es más, a ver, abajo, 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 ya, va a invadir a través de estos, causando lesiones cutáneas, pero generalmente, dejan vesículas, uniloculares, superficiales, que durante, pero, que durante tres a cuatro días, dejan una costra, tipo carachita, granulosas, pero, esa puede ser una enfermedad sistémica, o es una enfermedad sistémica, ahora, aquí va a haber un dato extra, no se olviden, costra granulosa, o ringo, y ahí en la rubiola, dice que va a invadir, y penetra los ganglios linfáticos, locales, donde se replica, afectando a la mayoría, de las células y tejidos, ese es su fisiopatología, ahora, sí, tenemos lo que son síntomas, acá, mancha roja, no nos olvidemos, aquí síntomas de la rubiola, fiebre, congestión nasal, dolor de cabeza, enrojecimiento del ojo, este es uno, casi, tipo, para que no se olviden, erupciones rojas, casi como la varicela, pero no son lo mismo, casi, pero hay que diferenciarlo, entre sus síntomas, ahorita vamos a ver, en dato extra, tratamiento, ya se, ya lo leen, este, varicela, igual lo leen, ya, a ver, prevención, ya sabemos, PAI, PAI, dato extra, la varicela está caracterizada, por la aparición brusca, primero va a ser, fiebre brusca, malestar ligero, y una erupción cutánea, máculo popular, ya, aquí no tiene dato extra, a ver, aquí vamos a leer, ya, sarampión, lo mismo, lo leen, qué es, digo, esto ya está arriba, el qué es, lo van a leer, el agente etiológico, reservorio, transmisión, periodo de incoasión, periodo de transmisibilidad, fisiopatología, a ver qué dice, invade el epitelio respiratorio, donde se replica, es decir, entra por las vías aéreas, luego se extiende por el sistema linfático, atacando, donde, el sistema retículo endotelial, los, el sistema de vasos, vasos sanguíneos, ocasionando lo que es la hiperplasia en el tejido linfóide, o sea, en el tejido del sistema linfático, ya, tejido linfóide, tienen que relacionarlo, linfo, linfa, linfático, linfoide, hay que relacionarlo, se parecen tipos de palabras, y hay que buscar, de qué nos puede hablar esa palabrita, ya, síntomas, no nos olvidemos, típica del sarampión, mancha de copre, ¿dónde? En la mucosa oral, ya, lo demás lo leen, ya, a ver, ¿qué más tratamiento? ¿Qué se puede hacer? Administrar antibióticos, antifebriles, administrar antifebriles, perdón, no es antibióticos, antifebriles, ¿para qué? Para bajar la fiebre, analgésicos, ¿para qué? Para disminuir el dolor, y también antipiréticos, que es casi lo mismo que antifebriles. Prevención, ya saben, el PAI, ahora, dato extra de aquí, de sarampión, no nos olvidemos que son los más peligrosos, y los más graves, especialmente los niños, pueden hasta fallecer, ¿no? ¿ya? Aquí, igual les dejo un cuadrito para que lo sepan identificar mediante sus síntomas, ¿ya? Aquí no nos olvidemos que en el sarampión, esto es lo que es, ya nos quedan menos de 10 minutos, tenemos que avanzar rápido, las manchas de cóplica, aquí en la mucosa oral, acá, 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 y acá no nos olvidemos que es, a ver, ¿qué decían? A ver, señal, eso, eso, señal de, no lo he leído bien, pero ustedes lo van a leer, creo que sí se nota, la otra vez, el D y las clases sí se nota, sí, sí se nota, entre el, paladar duro y paladar blando, ese es un síntoma, para diferenciar, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más aquí en la varicela? No nos olvidemos igual, eh, aquí está la transmisión, como se transmite, este, se contagia también, al estar en contacto con objetos, que han sido contaminados, aquí están sus síntomas, Fiebre, cansancio, así como una cadenita, ya, esto lo leen, y aquí, miren, aquí están las tapas de las vesículas, que le va a aparecer en su piel, primero va a aparecer vesículas pequeñitas, puntos rojitos, luego, se van a llenar de pus, con puye, luego, se van a abrir, estas vesículas, luego, van a formar, costras, que son tipo carachita, luego, recién se va a recuperar, ahora sí, tienen complicaciones, si se rasga el niño, estas costras pueden ser permanentes, ¿no? bien, ya, ahora sí, entramos en lo que es, a parasitología, creo que sí, ajá, creo que sí, entramos en lo que es, enfermedad del sistema digestivo, luego parasitología, no nos olvidemos, aquí les dejé un dibujito, que nos hizo hacer el doctor, su función de la boca, el, qué es el esófago, todo eso, son pequeños conceptos, el hígado, estómago, vesícula biliar, páncreas, intestino delgado, intestino grueso, apéndice, ano recto, no nos olvidemos, colon ascendente, transverso, descendente, colon sigmoide, recto y ano, ya, este, ¿qué más? ahora sí, aquí lo que nos interesa, no nos olvidemos, leer, qué son las enfermedades infecciosas, gastrointestinales, y, eso, se dicen que son infecciones, que son causadas, por microorganismo, ¿qué microorganismos, patógenos, virus, bacterias, parásitos, y hongos? Ya, eso lo subraya, ahora, ¿cuáles tenemos estas enfermedades gastrointestinales? Intoxicaciones alimentarias, infecciones entéricas, creo que alguien tenía tarea de eso, un grupo, no me acuerdo, pero sí tenían tarea, ahí está, datos extra, ¿qué es intoxicación? Lo leen, él, es igual, creo que lo llevaron el primer parcial, es igual, esto es signo de igual, no se olviden, no es igual, era signo de igual, el Google lo comió, a la entrada de toxinas que son termoresistentes, ¿qué es termoresistentes? Que, por ejemplo, cuando uno hace pan, o una señora hace pan, no se lavó las manos, contaminó la masa, lo metió al horno, las bacterias se han muerto, pero, pero, las toxinas no, las toxinas siguen ahí, eso es termoresistente, ¿ya? ¿listo? Ahora, sí, sigamos, diarrea, igual, esto, signo de igual, causan un desequilibrio en el medio interno, la homeostasis, no se confunden, les puede decir, la hemostasis, hemostosis, hay tipos, hay diferentes tipos, hemostasis creo que es, o hemostasis, no me acuerdo, pero, hay que diferenciarlo, en la anatomía lo llevan, equilibrio del aparato respiratorio, es uno, y el otro es de la sangre, eso lo tienen que diferenciar, pero, aquí es, homeostasis, ¿ya? homeostasis, eso causa la diarrea, un desequilibrio, ¿ya? Ahora sí, nos centramos acá, intoxicaciones alimentarias, no sabían leer qué es, qué es, qué es, están causadas por bacterias, y toxinas bacterianas, ya, enfermedad, la leo, ya, ahora sí, acá, ¿quién puso en el chat? Hematosis, creo que sí, ajá, ahora me he bloqueado yo, no sé, no me acuerdo, pero, más ratito se me acordará, ya, intoxicaciones alimentarias, no nos olvidemos, qué es, su reservorio, su agente etiológico, termoresistente, la palabra mágica, periodo de incubación, transmisibilidad, síntomas, qué más, fisiopatología, es una enterotoxina, ya lo avanzaron, qué tipo de toxinas hay, esta enterotoxina actúa sobre la mucosa gástrica, produce hiperemia, no nos olvidemos que es un aumento de la, hiperemia, hiperemia, aumento de la sangre en placas de erosiones, es un aumento, no nos olvidemos de sangre, en placas de erosiones, donde se van a ver petequias, petequias son tipo puntitos, que se van a ver a través de la piel, cuando se lo hace, se mide la presión arterial con un manguito, y, va, es una señal de esta infección, pero, mejor si lo diagnosticamos, coproparasitológicamente, o sea, análisis de heces, ya, y un oxidado gástrico purulento, como resultado de la inhibición, de la absorción, o sea, no se va a absorber por la diarrea, todo lo que comemos, se va a ir directo a donde va a año, ya, y incluso algunas enfermedades, causan el SMA, ¿qué es el SMA? me van a decir, síndrome de mala absorción, ya, ahorita la vamos a ver, en unas enfermedades más, ahí va a decir, clarito, tratamiento, y no nos olvidemos, mucho líquido, ¿por qué? porque va a causar, por la diarrea, porque se va a perder, ¿qué se pierde en la diarrea? me olvidé de decirle eso, se pierde, electrolitos, líquido, y nutrientes, líquido y nutrientes, y electrolitos, no nos olvidemos, eso igual, ya por eso dice, mucho líquido, hay que darle antibióticos, para la bacteria, y como lo que es, los antibióticos, cefalosporina y naficilina, aquí está, la nota ahí, hay que darle fármacos, ¿para qué? para que controle las náuseas, los vómitos, no siga perdiendo líquido, y se deshidrate, ¿no? evitando la deshidratación, miren aquí está, y la pérdida de electrolitos, lo más importante, ya, sigamos, transmisión, lo leen, dato extra, no nos olvidemos, que está causada, por la toxina, y esta bacteria, donde se encuentran, en la piel, de la mano, y las toxinas, que son, palabra mágica, termoresistentes, ya, ahora aquí, entramos en este botulismo, espero que terminemos, antes que se nos acabe el tiempo, ya, ahora sí, intoxicaciones alimentarias, no nos olvidemos, ¿qué es? ya, esto ya lo leen, ¿qué más? a ver, acá, ¿qué es botulismo? neurointoxicación, ¿por qué se dice neurointoxicación? porque va a intoxicar el sistema nervioso central, es una enfermedad grave, hay tres tipos, aquí está, uno, de transmisión, ¿no? de transmisión alimentaria, de transmisión de las heridas, y transmisión de los lactantes, de la madre al hijo, ya, no nos olvidemos, ¿cuál es el reservorio? peces, cuidado con los que comen pescado, agente etiológico, aquí está, la incubación, transmisibilidad, síntomas, se lo leen, fichopatología, aquí está, un ratito, ya se me acaba el tiempo, tengo que ver ese tema más, y nos entramos en una reunión más, y yo creo que acabamos, así de rápido, fichopatología, lo leen, el cróxido en botulínio, produce una potente toxina, anaerobias, que es anaerobias, que pueden sobrevivir sin oxígeno, póngale, sobreviven sin O2, sin O2, ya, que entran a través de una herida, y produce toxinas, en los tejidos necróticos traumatizados, donde se disemina por medio de la sangre, que dijimos que cuando se entra a la sangre, puede producir, o bien bacteriemia, o bien la, este, la complicación más grave, ese epigemia, eso, ya, listo, nos olvidemos, tratamiento, igual, antitoxina, muy importante, ¿por qué? porque está causado por una toxina, ya, y, equivalente, AVE, para neutralizar lo que es la toxina, la penicilina, como un antibiótico, ahora, ¿cuál es la forma de transmisión? Aquí está, ingestión, tanto extra, la toxina, ataca al sistema nervioso central, como les dije, recordemos que este se transmite a través de los alimentos, mal enlatados, pero la palabra mágica, eso, rellenlo, como también el agente etiológico, es un anaerobio, ya les dije, capaz de vivir y multiplicarse, sin oxígeno, ya listo, se acaba la reunión, y entran enseguida, y seguimos con las infecciones entericas, y luego, lo demás, que lo vamos a acabar más rápido que, un rayo, ya, a ver si descansé, aguanta que se acaba el tiempo, si no, no va a cortar en algo importante, que podemos hallar aquí en la guía, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta eso? Pero creo que no va a haber. Gracias.